Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta ¿Qué tal? Buen día, bueno pues soy Omar Montes, licenciado de nutrición presentando nuevamente con ustedes tras unos fines de semana lejos de cabina por el problema de la pandemia, estábamos transmitiendo por día Zoom pero el día de hoy, bueno, el fin pasado platicamos un poquito de lo que es de cómo se clasifica un poquito la nutrición deportiva que es totalmente diferente a la nutrición clínica entonces hoy, pues como ven traje a un muchachón que se ejercita bastante bien es parte del equipo, no es parte de los pacientes que yo asesoro es parte de la comunidad que entrena, que hace ejercicio, que es saludable como es su programa de salud y nutrición el día de hoy, pues vamos a alejarnos un poquito de las patologías que ya hemos platicado anteriormente y bueno, el fin de semana platicamos un poquito del consumo de las proteínas tenemos satanizado el tema del uso de las proteínas el tema del uso de los carbohidratos el tema del azúcar, la sal y bueno, en la nutrición deportiva, pues estos macronutrientes tienen diferentes funciones tienen diferentes características que en un atleta o bien una persona activa físicamente pues es muy diferente y en este caso puede ser beneficioso tras el sodio, pues es muy importante en las construcciones musculares los carbohidratos, ¿no? una buena carga de índice glicémico alto pues puede ayudar también a regenerar y a recuperar la pérdida de glucógeno perdido tras una rutina de entrenamiento con las características que les voy a mencionar posteriormente la proteína, pues reestructura, ¿no? tiene demasiadas funciones en este caso nosotros los deportistas pues nos ayuda a regenerar tejido muscular ¿no? a reestructurar cabello, uñas, piel, ¿no? y además tiene muchas, muchas funciones el día de hoy pues nada más de platicar un poquito vamos a dar recomendaciones ya que estamos en semáforo naranja ahorita los gimnasios pues ya se abrieron un poquito, ¿no? al 30% pues ya pueden regresar lo que es actividad física dependiendo el tiempo dependiendo las características de los establecimientos, ¿no? los lineamientos que se siguen no uso de gel doble toalla tener sala en distancia de un metro 20, metro 30 tener señalamientos con uso de cubrebocas y bueno tener certificaciones para sanitizar entonces son muchos lineamientos que tenemos que seguir puesto que ahora pues es un poquito más más complicado realizar actividad física y tenemos que adaptar nuestro entrenamiento a determinado tiempo en muchos establecimientos tenemos solo una hora o hora, hora y media ¿no? entonces es muy importante priorizar y bueno si puedes realizar y no salir de casa y tener un entrenamiento en tu casa que te pueda ayudar a un estímulo que te pueda ayudar a tener una hipertrofia o bien poder tener un acondicionamiento físico pleno que te sientas muy bien sin salir de casa pues estaría muy bien en un momento te voy a enseñar una rutina de entrenamiento que acá el muchacho Joaquín Bazán la va a realizar ¿no? bueno vamos a adentrarnos un poquito vamos a ver de las recomendaciones que yo les tengo para ustedes como entrenador y como nutriólogo bueno de entrada pues teníamos tiempo sin hacer actividad física tenemos un mes dos meses me parece sin actividad física la recomendación es que las cargas de entrenamiento sean progresivas vamos a tener un umbral de dolor en articulaciones en lumbalgias este manillo rotador diferentes lesiones tras volver a recuperar lo perdido en muy poco tiempo la recomendación es que hay que subir las cargas de entrenamiento o bien las cargas de peso posteriormente hay que irlas evaluando ¿no? con la con la repetición máxima vamos a ir acomodando bien la resistencia hay que ir tratar tratar de acondicionar nuevamente la fuerza ¿no? y aquí es donde pues genera la pregunta ¿no? ¿cómo sé que estoy haciendo estoy entrenando estoy priorizando un entrenamiento de fuerza? pues la literatura ¿no? y pues hay diferentes estudios que de uno a seis repeticiones con una carga de peso alta pues generamos la fuerza la fuerza en este ejercicio de fuerza yo en lo personal lo recomiendo mucho con pacientes que tienen sobrepeso u obesidad claro hay que evaluar a la persona físicamente hay que hacer hay que evaluar sus capacidades físicas hay que tener un recordatorio de 24 horas hay que analizar si hay lesiones hay que analizar si anatómicamente y fisio-mógicamente está apto para tener ese tipo de entrenamiento ahora de seis a ocho repeticiones pues se genera lo que conocemos nosotros como hipertrofia la hipertrofia muscular pues se refiere al estímulo de las fibras musculares para generar aumento aumento del diámetro de la fibra muscular para posteriormente nosotros con la nutrición alimentarlo y es lo que lo que nosotros conocemos como aumento de la masa muscular y bueno de ocho a doce y más de doce hay personas que tenemos el mito que más repeticiones generamos mayor estímulo con vamos a tener un aspecto más definido ¿no? vamos a tener un aspecto más con venas vamos a tener un aspecto fit por así decirlo ¿no? con ese tipo de repeticiones lo único que tu cuerpo va a generar y vamos a entrenar va a ser la resistencia entonces hay que tener bien ubicados las repeticiones tal cual al método de entrenamiento que vamos a utilizar y bueno posteriormente la nutrición debe ser importante tener los lineamientos y pues las raciones como ya habíamos platicado anteriormente de carbohidratos de proteínas ajá y de grasas para obviamente pues el resultado sea positivo ¿no? aquí bueno los gimnasios como ya mencioné se van a abrir ya al 30% la recomendación es una vez más acomodar un programa de alimentación personalizado ¿no? y bien guiar ¿no? ¿sabes qué? pues esta pandemia pues subí mucho de peso esta pandemia me hizo regresar al gimnasio entrené pierna entrené espalda y pues tengo adicionada el coxis la espalda baja tenolumbalgia entonces hay que tener mucho cuidado ahorita con las cargas de entrenamiento vamos a empezar con una activación física vamos a y bueno esta rutina que vamos a presentar el día de hoy es generalizada ¿no? es un un tipo de activación que lo pueden realizar en casa cualquier persona obviamente pues aquí tenemos trajimos un poquito del equipo del gimnasio aquí pues nuestro compañero Joaquín nos va a enseñar y bueno siempre que empecemos con una con una rutina de entrenamiento con un con un tipo de activación física con un tipo de desgaste físico pues es muy importante lo que es el calentamiento el calentamiento siempre es muy importante aquí pues ven al a Joaquín estirando haciendo flexiones ¿no? vamos a empezar con este Joaquín vamos a empezar con giros de tobillos vamos a empezar a el calentamiento aproximadamente son 15 a 10 minutos pero hay que ser constantes hay que ser tener el lineamiento hay que tener una teoría hay que tener un protocolo para poder calentar yo como entrenador he hablado por la CONADA y por la Federación de Físico y Fitness de la ciudad de Oaxaca pues tenemos protocolos de inicio de calentamiento vamos a mover los brazos vamos a trabajar 10 rotaciones hacia atrás y 10 hacia adelante posteriormente vamos a mover la cabeza a la izquierda y hacia la derecha bueno este tipo de rutinas como ya mencioné la podemos realizar en casita la podemos realizar al aire libre siempre y cuando tengamos los protocolos de seguridad que ahorita pues nos están pidiendo hay que tener muy en cuenta que han habido casos que realmente pues son lamentables que no necesariamente hay que comer bien la nutrición no solo comer bien es tener un estilo de vida saludable puesto que últimamente ha habido casos que ahora hasta los deportistas esta enfermedad pues ha afectado ha habido casos de pérdidas con personas que pues realmente pensamos que o bien se ven por fuera físicamente se ven fuertes se ven saludables entonces pues esta recomendación también va para va para toda la gente para los radioescuchas que también pues están ahorita escuchando tal cual este este lamentable caso que pasó en la ciudad de Puebla tuvimos la pérdida de un chico que pues era fisiculturista tenía una vida saludable comiendo bien verduras no no necesariamente pues ser saludable quiere decir estar sano entonces bueno vamos a empezar entonces vamos a tomar nuestras mancuernas vamos a empezar con un movimiento que trabajamos los hombros laterales vamos a trabajar laterales eso es un movimiento bien concentrado hacemos tensión en la parte positiva 1 2 y negativa la fase positiva es el empuje y la y la fase negativa es cuando desciende el movimiento aquí vamos a hacer una tensión 1 2 y vamos a bajar vamos a trabajar como ya mencionamos vamos a trabajar un poquito de resistencia ahorita puesto que aquí el chico está muy muy musculado entonces vamos a a trabajar con un poquito de resistencia vamos a trabajar de 12 a 15 repeticiones nada más este ejercicio lo vamos a trabajar por 4 series posteriormente vamos a trabajar los frontales vamos a trabajar el hombro frontal muy bien igual haciendo tensión en la parte positiva y bajando en 3 segundos en el área negativa muy bien vamos a trabajar diferentes grupos musculares ahorita estamos trabajando lo que es el hombro trabajamos un poquito el hombro lateral y el hombro frontal ahora vamos a trabajar el press nevitar Joaquín por favor vamos a trabajar uno eso es dos muy bien ahí en casita pues pueden aumentar la carga progresiva de peso pueden hacerlo ustedes ahí en casita con unas bancorras un poquito más grandes o bien en su caso las mujeres también lo pueden realizar y pueden realizar estos tipos de ejercicios con la carga pues un poquito menor ¿no? o mayor muy bien ahorita vamos a trabajar ya que trabajamos el press militar hicimos 3 ejercicios de hombro 3 perdón vamos a trabajar ahorita los brazos vamos a trabajar los martillos 1 muy bien 2 esta rutina aproximadamente les llevará de 20 a 25 minutos posteriormente siempre el estiramiento y pues acomodar un programa de nutrición individualizado personalizado en el cual se valora peso edad estatura patologías laboratoriales análisis de antropometría y la composición corporal también son importantes en este caso para desarrollar los músculos ¿no? no solo hacer pesas quiere decir que tengamos músculos sino que también podemos generar un aspecto tonificado un aspecto definido también vamos a trabajar los concentrados volados al aire muy bien aquí pues estamos trabajando también lo que es la parte del bíceps y ahí trabajamos un ejercicio también que incluye el bíceps parquial y ahorita seguimos con el bíceps muy bien todos todos los ejercicios que vamos a trabajar en este set van a ser cuatro series y todos van a ser de doce repeticiones vamos a generar un poquito de resistencia puesto que la carga de nuestras mancornas es ligera pero en casita pueden adaptar con unas mancornas más grandes veinte libras treinta libras treinta y cinco libras ahora otro tema muy importante que pues en casita tenemos muy disponible el uso de suplementos el bateo de proteína después de entrenar tenemos también ahí el consumo de creatina tenemos el consumo también de aminoácidos glutamina entonces es muy importante también hacer una valoración de que suplementos tienen evidencia científica y que suplementos son los que realmente funcionan en la etapa en la cual estamos trabajando vamos a trabajar ahorita alternado por favor con mancuerna uno dos ahorita vamos a trabajar todo el brazo como ya me lo mencioné que trabajamos tres ángulos del hombro ahorita vamos a trabajar tres ejercicios de los bíceps los suplementos si funcionan si funcionan algunos hay una lista enorme hay una variedad de suplementos pero los que yo recomiendo ampliamente y los que tienen soporte científico y los que realmente funcionan es la proteína de suero de leche hay diversas proteínas está la isolatada la que es de absorción de inmediato está la que tiene también eeeh casinato de calcio y la de suero de leche ¿no? ahora también está el uso de la creatina la creatina es un suplemento con mayor estudio científico que hay mucha aprobación vamos a trabajar muy bien ahora vamos a trabajar la parte del tríceps vamos a trabajar copa con dos manos copa con dos manos sí ya mencionando la creatina pues es muy importante para la formación de masa muscular incluso hay estudios que demuestran que es muy importante con el adulto mayor para evitar la pérdida de la masa muscular y la fatiga este suplemento es uno de los más eeeh con más estudios y que tiene mayor evidencia a que es un super suplemento ¿no? muy bien ahora vamos a trabajar las patadas con mancuernos muy bien aquí ya trabajamos pues lo que es el área del tríceps ahí para los chicos en casita que quieren lucir unos brazos tonificados pues estos ejercicios son los más eeeh el peso libre también quiere decir que pues haciéndolos en casita pues también pueden generar un poquito de más tamaño muscular obviamente Joaquín pues esta esta rutina es generalizada esto también lo pueden hacer las chicas en casa y bueno nos vamos a pasar a lo que es el tren inferior ya trabajamos un poquito el tren superior ahora vamos a trabajar el tren inferior vamos a empezar con las sentadillas sin peso vamos a trabajar uno bueno este ejercicio pues uno de los ejercicios con más estímulo ¿no? en lo que son los glúteos el femoral los cuadríceps la espalda baja ¿no? es un ejercicio de poder es un ejercicio de fuerza que pues genera mucha resistencia en el tren inferior aquí hay mujeres trabajar con las mujeres mucho mucho la resistencia porque bien se acercan y me dicen es que tengo flacidad a las piernas es que pues quiero eliminar la chaparrera los gorditos ¿no? entonces este ejercicio es muy bueno para estimular pues la zona de las piernas la zona de los glúteos tal cual limita mucho la flacidez vamos a trabajar los desplantes por favor Joaquín vamos a trabajar los desplantes también ahora vamos recuerda que todos los ejercicios que estamos trabajando son de 4 sets de 12 a 15 repeticiones ya en casita pues si queremos tener un poquito de más resistencia queremos tener un poquito de más intensidad podemos hacer los circuitos o una super serie que es generar una cadena de ejercicios uno tras otro y pues de un descanso muy pequeño de 20 a 30 segundos y bueno volver a hacer el ejercicio de entrenamientos que ya se hizo en cadena por 4 sets esto va a tener un estímulo grandísimo en la zona de las piernas de los glúteos de los cuadriceps y bueno posteriormente pues el resultado va a ser muy muy positivo ahora vamos a trabajar el peso muerto muy bien en este pues ejercicio pues también muy 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 demandante y muy trabajado para las chicas trabajaban mucho los esquiotibiales la parte del femoral ¿no? y la zona de los glúteos ¿no? también es muy importante trabajar ¿no? una buena técnica y obviamente aquí el peso pues es importante porque puesto que cuando tenemos un peso mayor ya no trabajamos el área de los femorales ya solo metemos el área de los cuadrices ¿no? entonces es muy importante tener una guía y una técnica adecuada para desarrollar este ejercicio ahora vamos a trabajar el día zoom muy bien este ejercicio igual es muy 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 importante para trabajar ahí en casita como les digo los gimnasios van a estar muy limitados a hora a espacio entonces tú puedes armar tu propio programa de entrenamiento obviamente con los cuidados y las medidas que ya les mencioné los pesos deben de ser progresivos recuerden que están regresando a entrenar están regresando una vez más a trabajar otra vez su cuerpo entonces si es muy necesario cuidar ¿no? cuidar cuidar ahora aquí ya tenemos que mi amigo Joaquín aquí nuestro ya siente el estímulo ya siente un poquito que pues aumentó su frecuencia cardíaca ¿no? pues estamos tomando aire bueno vamos a trabajar patadas para glúteos bueno esto lo podemos hacer en casita también ahí las chicas podemos trabajar los glúteos de esta manera obviamente pues cuidando la intensidad ¿no? personas que no han realizado estos ejercicios pues tener cuidado tener cuidado con la intensidad porque pues suele suceder que el cuerpo no genera dolor en el momento sino al otro día cuando uno ya no se quiere levantar de la cama uno solo quiere dormir comer entonces si es necesario ir paulatinamente cuidando los ejercicios bueno Joaquín muchas gracias por este por obsequiarnos unos movimientos básicos fueron ¿seis ejercicios? ¿seis? siete parece siete ¿no? fueron siete ejercicios es una rutina de tren superior y tren y también inferior una activación de los hombros de los bíceps de los tríceps de los femorales de los cuadríceps de los glúteos bueno en el próximo fin de semana vamos a estar me parece creo que en el gimnasio flex and fitness y bueno ahí vamos a grabar ya una rutina más profundizada más personalizada ya vamos a trabajar con ángulos de movimiento pues un poquito más guiados de los aparatos pero bueno este tipo de entrenamiento pues lo pueden adaptar en casita o sea lo podemos adaptar con botellones de agua lo podemos adaptar con arena con baldes de arena podemos incluso hacer nuestras propias pesas con cemento o sea el límite lo ponen ustedes la verdad nosotros les damos las herramientas para que ustedes puedan activarse en casita obviamente pues la pandemia ¿no? este virus esta enfermedad pues llegó para quedarse entonces lo que vamos a procurar ahora lo que los invito es a formar parte de que ustedes hagan conciencia de que los malos hábitos alimenticios el sedentarismo la falta de actividad física pues puede detonar estas enfermedades ¿no? y no solo una ¿no? enfermedades cardiovasculares la hipertensión y bueno un sinfín de patologías que genera no ser activos físicamente ¿no? veo muchas personas que aún van a correr a las caderas del fortín veo mucha gente que va al llano hacen sus trotes bueno pues estas rutinas muy básicas también las pueden adaptar en áreas verdes ¿no? en este tipo de parques obviamente pues teniendo responsabilidad con todas estas medidas de prevención sanitaria que ahora pues ya están ahorita con nosotros aquí en Oaxaca y en el mundo entero así que pues bueno Joaquín ¿cómo te sientes? pues ya un poquito bombeado como dice si un poquito ya este con el estímulo si cansado si bueno Joaquín si ahorita Joaquín digamos que tú ya como tal cual una persona que hace ejercicio ¿qué mensaje le quieres decir a todos nuestros radioescuchas? yo la verdad les recomiendo que si estás haciendo ejercicio no dejes de hacerlo mantente así la verdad es un estilo de vida de un padre te ayuda en cuanto a salud te sientes mucho mejor la verdad en mi caso yo cuando entreno salgo del gimnasio y me siento fresco me siento bien activo con energías energías además nos dicen es que voy al gimnasio y termino cansado al contrario te da más energía sí, sí verdad creo que el estado de ánimo cambia bastante cambia bastante me parece que también mejora tu calidad de vida mejora tu calidad de sueño calidad de comer así es generas este pues bueno un estilo de vida en el cual te sientes agradable te sientes fresco te sientes lindo te sientes muy bien bueno y más o menos platícame cómo es tu dieta ahorita últimamente que pues bueno pues la pandemia afectó a muchos locatarios de los gimnasios mucho la economía pues nos estábamos derrumbando y ahorita pues poco a poco Oaxaca nos estábamos levantando nos estábamos levantando cuéntame cómo era tu dieta pues mira al principio pues yo la tuve que mantener y todo ya cuando pasaron los meses de la pandemia se habló contigo se ajustó un poco el programa hicimos tratamos de economizar para si mi dieta pues no la deje y trate de mantenerme si pues la canasta básica pues estaba por los cielos el frijol estaba muy caro estaba muy caro el arroz estaba muy caro incluso hasta las pastas subía incrementaron sus costos pero obviamente pues un programa personalizado individualizado real con las con la entrevista con el paciente platicamos de cuánto es el ingreso económico por semana mes entonces es muy importante tener la comunicación con tu atleta o bien con tu alumno en el cual pues uno como encargado pues de tratar de que estos cuerpos cambien de manera positiva pues si es necesario tener esta comunicación para que pues Joaquín se mantenga siempre activo no se desanime evite tal cual pues los malos los malos comentarios los comentarios negativos entonces yo los invito a a mi radioescuchas que intenten trabajar la actividad física a mis pacientes con sobrepeso mis pacientes que tienen una patología por favor comunicarse conmigo y pues podemos adaptar ejercicios podemos implementar rutinas de entrenamiento en casa también también se puede no 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 sean negativos que porque tienen una una patología o bien algo que pues se puede evitar se puede evitar agravar podemos tener mucha mucha interacción para que pues ustedes no dejen el camino del bien y pues siempre estén motivados siempre tengan de mente de que pues una una vida saludable pues es lo de hoy así que pues yo los agradezco mucho me los escuchas Joaquín creo que estoy un poquito más cansado sí 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 pues bueno yo les agradezco mucho pues nuevamente me siento muy contento porque estamos de regreso en cabina y pues yo me siento muy muy contento por esto que ahorita estamos trabajando con una rutina de entrenamiento pues yo creo que en cabina pues nos había dado la oportunidad de trabajar de esta manera los anteriores este fin de semana pues era solo por plataforma zoom entonces ahorita ya les expliqué un poquito la adaptación de entrenamiento en casa yo les recomiendo a los chicos que van a ingresar los de nuevo ingreso los que están por están indecisos yo los invito que realmente te hagan miedo se asesoren con un profesional con un nutriólogo con un entrenador que tenga el soporte que tenga estudios en la materia no se dejen guiar por personas sin pues tener la capacitación adecuada en este tema porque lo más importante es la salud lo más importante es la salud tener una buena guía de un médico de un nutricionista de un entrenador personal hablado por una federación por alguna asociación que tenga crédito que haya tenido certificaciones habladas por el gobierno federal o bien instituciones gubernamentales perdón que tengan también estas características para que ustedes estén en las manos de un profesional y pues yo les agradezco infinitamente que hoy hayan estado con nosotros ahí en casita pues si pueden ver la rutina de entrenamiento que los vamos a compartir les va a funcionar mucho si quieren vamos a lanzar una dinámica ustedes grábense grábense un video pequeñito lo pueden aquí compartir con nosotros en la página de Facebook y bueno si necesitan una ayuda con sus rutinas de entrenamiento si necesitan ayudas con su programa de nutrición bien para bajar subir o bien tienen alguna enfermedad en la cual nosotros podemos interactuar con ustedes y ayudarlos claro por supuesto pues estamos a sus órdenes mi Facebook personal estamos como Omar Montes Colmenares y mi Instagram está como Montes XT Gold el literal corporativo también nos pueden seguir SMS México Noticias así nos pueden encontrar en Facebook SMS México Noticias y ahí nos pueden dar click nos pueden dar el pulgar arriba perdón para que nos sigan y ahí podamos compartir me pueden mandar mensaje personal y podamos platicar un poquito acerca de un programa de obtención que pueden seguir totalmente personal una rutina de entrenamiento que pueden seguir totalmente personalizada nos pueden seguir por esas esas plataformas Joaquín que vas a hacer después de tu entrenamiento voy a comer de tu activación vas a comer cuéntanos que te toca que te toca comer ahorita parece que me toca 250 gramos de res y 100 gramos de arroz camote y una media de proteína muy bien bueno recuerden que la proteína ya lo mencioné no es mala a menos que nuestro paciente tenga o tengamos el diagnóstico de una patología aquí pues con Joaquín trabajamos la proteína por kilogramo de peso entonces trabajamos con el 2.2 2.5 de proteína por kilogramo de peso por eso es que él come 250 gramos 230 gramos hasta 300 gramos de proteína de origen animal en este caso él va a comer res acompañada de sus respectivos vegetales espinacas para estar como popeye calabacitas chayote o sea tenemos Oaxaca tiene una gastronomía enorme enorme en el cual nosotros no nos podemos quejar de que no tenemos verdura de que no tenemos alimentos tenemos una gran variedad de macromotentes en el estado de Oaxaca de verdad que yo los invito realmente ahorita está de moda ser saludable está de moda ya todos nos cuidamos tuvo que pasar este acontecimiento lamentablemente y ahorita pues todos queremos estar saludables así que bueno Joaquín yo te agradezco mucho tu presencia aquí allí en casita espero y nos vean espero que sigan con nosotros transmitiendo escuchando aquí mi radio escuchas nos escuchen por la plataforma también de facebook ya saben nos pueden encontrar como sms méxico noticias ahí también mis compañeros la arquitecta tiene mucha información esta es una cápsula de salud de nutrición por mi parte pues es todo yo agradezco mucho todo su apoyo y bueno Joaquín te agradezco bastante el día de hoy tu presencia aquí como simulador de una rutina de entrenamiento que la podemos hacer sea en parque o ya sea en casa bueno pues vámonos a seguir comiendo vamos a seguir capacitándonos para ofrecerles y compartirles a ustedes el conocimiento espero ya en casita o bien mis radioescuchas pues vámonos a seguir apoyando con pues la salud que es lo que ahorita nos importa bastante salud de nutrición quiero un saludo yo soy Omar Montes Colmenares y me quedo a sus órdenes Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó